¿Sabes cuál es una de las mayores amenazas del planeta, pero muy poco estudiada en las escuelas? Correcto, el cambio climático. El 55% de los maestros en los Estados Unidos nunca han hablado del cambio climático en sus clases. Pero eso está empezando a cambiar, al menos en algunas universidades, que ofrecen cursos para lidiar con el cambio climático y sus secuelas emocionales. 8 de cada 10 padres quieren que sus hijos aprendan sobre el cambio climático desde la educación elemental. ¿Qué podemos hacer? Muy fácil, haz una petición de clases o cursos a la escuela a través de tu PTA, Parent Teacher Association. Para más ideas e información sobre el cambio climático en el sistema escolar, visita MiPlanetaAzul.com Este es un mensaje de Grist y LaredHispana.com ¡Suscríbete al canal!